With the new combination mi alma junto al baby run Directo a los dos caras Es que llegamos a pregonar Muchos dicen ser eso amigo Hasta el final Pero se da la espalda Tengo que se trepan seguillan y se marchan Es desechable la amistad Esto se tachan, pero por Dios se matan Suben al escalón por otro y no da la virilidad Mi alma se canta junto al baby run Uniendo los sentidos por el dos caras Ven con él, no se ve como la gravedad Tiene que caer, le estará el retorno donde la mano yo le brindé Yo soy un rude boy Tengo mi respect, junto a mi ace man Para humillarse ya que de muchas cosas Somos capaces Rude, ahora no se prestamos por hacer que el alma A los que habla con parcelas Dirán que terminado todo su final Man, yo tag el escenial Run shot, trae manos pa' disparar Porque hay que ejecutar A este man que tiene dos caras Preguntar por qué razón es para que apretar respetar a este rude boy Que corren al altar que como lo va a ser talón Que esa parte original lo hacemos de corazón Dile gran Ya que el llama suele la suele hablo Sin saber lo que da Ernesto Root Boy Humilde y callado y por dentro el libro De los hechos que ocurrido en nuestro pasado Con lírica y mente expresó mi canción La que lo que canta es lo que voy viviendo Voy a expresarte porque vengo yo Al combate que hay una depresión Que pudo a mi matarme y la persona que llamé Yo mis amigos que cuando necesitaron Siempre les daba yo de lo mío No me apoyaron Me dieron la espalda Me decían Run Vengo yo mañana A Puerto Jacky me mambale y a un faro Irma y mi tala que también a mi me ayudaron Por eso pienso que en este mundo no hay amigos Las apariencias engañan como verás ahora mismo Yo mi familia conmigo no pa' chocará Porque algún día muy lejos él no llegará Toda la ira de mi hermana Baby Ram Se desatiquila y ven lo que pasará Humilación, sentirán tortura No con la gol, sino con la concreta lírica campeón Con la botanzán para gatillar Si no con la UCI o con el puñal Porque es motard de bulla y con mi herman Porque Baby Ram no creen amistad Creemos en padre y madre y en además Dicen esto man Muchos dicen seré tu amigo hasta el final Pero te da la espalda Luego que se trepan seguían y se marchan Es estrechable la amistad ¿En qué más se puede confiar? Al andar con lo que dicen Si es tus amigos y se fallan ¿Quién sabe si te ponen un precio y te trillan? Si no importa esta amistad Y dicen man, ahora aprenderán De lo que es verdad que realmente tiene potencial Para los que hablaron de nuestro credencial Verán que no hay manera de tumbar estos root boys ¡Atención! Ya nadie puede confiar El que llama a este amigo habla de tu persona Esto es principiante que cada vez que grabas Pasa por mi casa y viene ni que afrontear Salgo aquí, salgo allá y vengo a matar Y cuando sale la producción No se escucha que pasa lo borran Nota la talla, no cual difícil pa que ríjal Vengo con estilo para el dos caras Para que piense bien las cosas antes de divulgar Ya que ando listo con conchas Conchas, conchas Tal mando pa' disparar porque hay que ejecutar Tal vez más que me tenés cansado ya Tienes conmigo hasta el final Pero te dan la espalda Tengo que se trepan, se brillan y se marchan Es desechable la amistad